Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocker League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocker Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal te hago pisos hermosos preciosos Que tal es de si estamos en un nuevo vídeo de aquí del señorito da BRD Que os dejaré el enlace de su canal en la descripción Vamos a ver cuáles es de la comunidad si no me equivoco Mejores goles, mejores cosillas Y salvadas, eso ha sido una salvadita Vamos a hacer un poco de la comunidad de Rocker League Ojo El plugin de la velocidad Madre mía Pero bueno antes de no olvidéis seguirme en mis redes sociales Que os dejaré aquí en pantalla Suscribiros y activar la campanita aquí en mi canal de Twitch A ver Un buen doble Ahora el Fennec Uy pero este mapa sigue estando Si creo que si no El de noche Si me suena A mi no me toca Creo que no me toca nunca eh Pero igual es porque tú tienes los tics quietados de que no te toque Puede ser Pero igual no, si tendría que tocarme alguna vez No sé El tío se ha quedado afk El otro se ha quedado quieto ya en plan me quiero morir Para ese Son grazos eh Ojo 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 Un bombazo ese Que si la pegan bastante bien Le bumpea Ni lo he visto eh Estaba detrás del balón que ni lo vi A ver A ver Masti Uy Que buen son la gente ya O sea la gente tiene un nivelazo Increíble A ver este Un pinche ahí A ver Nice Está Guzzi ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Ah vale Bueno Totalmente de suerte Pero vale Digo Si Pues si le caga nada De esa forma Pensé que estaban al revés De portería Así que le había liado El otro fallándola Oh Ay Dios mío Salvadita eh Si bueno iban perdiéndolo así 6-3 Va perdiendo Pero así Toma Flip reset Llega a dos minutos Puede remontar perfectamente Si si Como ese ataque A uno no perso es uno Si no me equivoco Que había demasiados goles Doble touch Bien medido además Uy si me acabo de antojar Voy a probar el Fennec Ya con el octavo de estos días Me siento un poco mal Failing Masti Que no le ha salido bien del todo Pero la llevo eh Si pero el otro se quedó como viendo Como siempre Se quedan asustados Que difícil Cuando está aquí arriba Dices tú Que hago Bien Tampoco le ha salido como quería Pero bien Además que acaba ganando en el overtime Ideal A ver estos Estos dos están peleando ahí Alos Como la ha cambiado de sentido Que dura Cuatro dos este señor Va perdiendo también Siempre lo han perdido Bueno increíble La ha llevado perfecta Este va ganando Sabemos que va a meter otro brazo Que rabia me dan cuando pasa eso Es que me siento como si fuese yo la otra persona Por recitos Se viene Uy que buena esta Que buena Es que que control tienen Como saben perfectamente donde va a estar el balón Cada momento Como la voy Hasta la escuadra Como con Es que Te juro Es que me parece súper difícil Como controlan eso así Igual es lo más fácil De todo lo que hacen Pero me parece hasta difícil Como Va y tan perfecto el balón Sabes con el balón Y te has quedado el turbo Literalmente No pero tienes que ir Como viendo un poco Para controlar Eso es lo delísimo Me parece difícil Ay pero para mi Claro Es que Literalmente Se hace el 90% Cuando saltas con el balón Saltas Ya estás pegado el balón Y eso te has quedado el turbo Si pero luego va a controlar Pues das De la izquierda O la derecha Donde quieras ir Es la mayor tontería del mundo Pero es difícil Con Cuxi Pinch ¿El otro? No lo sé Es que como hacen freestyle Se rayan a veces Y los otros dejan de jugar Pero si deja de jugar Se cae de la partida Reset Doble reset Pues toma Easy Este es el mismo de siempre Si Literalmente Ya el coche ya lo lo conozco ¿Tú? Si pero con un verde y un rojo Es que a mi me cae que lo veo Parece o navidad O feísimo Feísimo De navidad no es eso Si si Creo que es una calcomaría Si la calcomaría de navidad Árbol de navidad además Si? Si Por eso se parece en nada Tiene el morro del coche Tiene el árbol Y si es la de árbol Árbol de navidad Si si Ah pues si Ya lo he visto Ah pero lateralmente Parece como un Toño No sé Dentro del balón El portero se queda allí Pues te reviento No sé quién es este hombre Pero Hace clips todo el rato Es que el vídeo es suyo ¿Va a poner la cámara del otro? Ah no vale A ver Es otro Parece que se la ha pasado literalmente Dios 6-0 O sea Si si Es que le dan mi Mi chance A los demás Corre amigo Corre Corre para atrás Corre para atrás Colócate Y ni así Nada Es que Pobrecitos Uy como mola Como burrilla el coche Vale Al córner y al doble Nice Bueno 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 Va a estar en competista Va a estar también Obviamente no es un gol Que tampoco me impresiona Ahí está El del árbol de navidad Con otros colores Sí No se ha cambiado de color Eso sí Toma el gusto Pinch Hala Para casa crack Que asco Encontrarse a esta persona De ninguno Es eso no Es el mismo Con otros colores Sáquenme los colores En plan Jaja No me identificareis Ahí se da cuenta En el vídeo Que soy yo Otra vez Y luego es cuando Envía los clips A Dave Y se lo envía Con diferentes nombres Le habrán envío Una carpeta Que tenía todos los clips Como el meme este Bueno el meme Eh En un programa aquí De España Gente Hubo un señor Que fue varias veces Con diferentes identidades Al programa Disfrazado Va a ser lo mismo Lo no hice de la cuenta Me cambié el color Me puse un bigote Lo buenísimo Lo buenísimo En verdad ¡Pium! Esto es el entrenamiento Nos hemos pillado ¿Eh? A ver Usamos un vaso Buena Muy buena Muy buena Muy buena Un poco De simple aquí O nada Se va a hacer solo No sé La sensación Que me pasa Con el Fennec De siempre Como que Pensé que Era un poquito Sí Bueno chicos Se ha acabado aquí El vídeo Tan rápido Me he quedado Con ganas de más Si os ha gustado Suscribiros Activa la campanita Pasad por el canal De Dave Pasad por el canal De igual también Obviamente En el mío Suscribidos Activa la campanita Que es muy importante Para mí Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós